¿Viniste a la quinta así por tu propio medio? Sí, bueno, me trajo Alejandro Pajardo, un gran amigo que tengo mucho tiempo trabajando con él. Y bueno, aquí estoy. Ya cuando me nombraron, yo sentí, ya pude respirar, ya estamos tranquilas. Mi amiga aquí lloró y cuando lloró... ¿Quién lloró por acá? Soy la llorona del grupo. ¿Cómo te llamas, muñeca? Januaria Verde. ¿Maria de dónde vienes? Del estado Trujillo. ¿Trujillo? ¿Y cómo te sientes? Cuéntame. Emocionada, o sea, el momento en el que me nombraron, o sea, lo que quería era llorar, de hecho todavía quiero llorar.